Estamos llenando las responsivas para el río. Este fue nuestro hotel el día de hoy, es un lugar muy económico, que te dan comida, te dan de dormir y te hacen varias actividades como la de hoy del río. Ya nos estamos preparando para salir, para darle a esta nueva aventura de ríos, a ver cómo nos va. Estamos súper preparados. La verdad es la chocada, hay que documentar el camión. ¡El cachito! ¡Vámonos! ¡Poralena, qué bonitas guisnagas! Por todo el caminete, ¿no? ¡Cámaras! ¡Perdón! ¡Esta es una orquídea! ¡Sí! ¡No va a ser! ¡Sí! ¡Sí! Y aquí empieza la aventura, con un cachito tour. ¡Jajajaja! ¡Ahora sin la pala! ¡Ya me la traje! ¡Yo no hice! Doña Martita, salto al frente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está re fría! ¡Cómo manches, está fría! ¡Au! Cuando mi mano izquierda la vaya a soltar de la roca es porque mi mano derecha ya está agarrada. ¡Mamá! ¿Sí me escucharon los últimos? Bien. Cuando suelte mi mano izquierda porque mi mano derecha ya está agarrada. Paso la otra, suelto la otra. Está gordito. Esto no venía en el folleto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Alto, alto! Síguele. ¡Yo estoy agarrado! Pásale, amiga. ¡Venga, venga! Se agarró fuertemente de aquí. Yo estoy bien agarrado. ¡Ja, ja, ja! Agarrote fuertemente de aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Nachito Tour! ¡Míralo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto tampoco venía en el manual! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Esto qué va a hacer o qué? ¿Rapel? Por lo que me gusta el rapel. Saluda a la cámara. Ahí. Esta manita más atrás. Ándale. Ahora vamos a bajar este pie. Baja el pie derecho. Ahora al izquierdo. Baja al izquierdo. Más atrás al izquierdo. Baja al derecho. ¡Pename! 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 Oye, salta y salta. Salta y salta. ¡Esto es! ¿Qué es lo que deben hacer? Ahí, güey. Ahí. ¿Pename a la izquierda? Ahora, espérame. Competitivo el pie. ¡Sí, hara! ¡Ah! ¡Uah! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ay, bueno! ¡Dios! 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 Hemos salido del 4x4 ¡Pero es una experiencia! ¡Ah, sí! ¡Dios! 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 ¿Te vas a besar? ¿Te vas a besar? ¿En serio? ¿Te vas a besar? ¡Aquí va! ¡Este dedito se fue al! ¿Te vas a besar llamándolo? ¡Ya! ¡No te vayas a... ah! ¡No te vayas a besar! ¿Dónde está Undo? ¡Ahí, pero! ¿Dónde está Undo? ¿Aquí? ¡Ay, papá! ¡No te vayas a besar! ¡Ah! 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 ¡No te vayas! ¡Mu te vayas! ¡No te vayas! ¡Ah! ¡Ayühh! ¡Gracias! 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 ¡No no! ¡Tampoco me pegues! ¡Tampoco quítame agua! ¡Pero no me pegue! ¡La roca! La roca! La roca! nos encontramos entrando a la mazones ay wey ay wey ay wey ay wey piedrona perdón por los por el francés dentro de la película ¿qué pasó? ¿se callaron? fíjale grabando ¿qué? ¿cuándo? ¿qué? ¡ah! jajajaja ¡ah! 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 ¡Vamos! ¡Bájale! Oye, esperándote que te avientes A ver, vueltén, tamacos ¡Hija! A ver, regresate ¿No has probado el caldo de araña? De joven tampoco Un caldo de araña ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! �� to calves ah que no has ido compadre es la aerodinámica que ando tranqueando también el caldo de gatita, buenísimo caldo de araña y de gatita, el de gatita es mejor agua con el puente, por donde vamos a pasar por la orillita y va buceando por abajo del océano cuando me encuentro una lindísima sirena traigo mi fiesta Aretha vamos a probar los caldos o no? vamos a probar los caldos ¡Suscríbete!